Tenemos que reconciliarnos con la idea de que ser fácil está mal. Lo que está mal es que alguien te diga eso, porque esa persona sí es un buen negocio. ¡Cómencemos! ¿Qué onda? Es ganas del amor de la vida de lo más hermoso, precioso de este mundo. ¿Cómo están? Ya sé, ya sé, me la ultraé, me desaparecí un poco de mi propio canal, güey. De mi propio canal desaparecí. Pero, hermanas, no es mi culpa. La verdad es que la vida, la vida de repente nos lleva por caminos inhóspitos. Bueno, lo que dices es que a mí me ha llevado por mucha chamba y esa es la razón principal por la cual me alejé un poquito del canal. Pero, hermanas, uno siempre regresa a los lugares que amo. Y es por eso que hoy estamos de vuelta aquí en Descarados Oficial. ¿Cómo están? Yo soy Diana, su lesbiana de confianza. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, temazo, controversial que es, sí o no, el hacer el... ...en la primera cita. ¿Qué estás haciendo? ¡Cocina! Bueno, vámonos desmenuzando este temilla, ¿no? La primera cosa que sucede cuando vamos a conocer a una persona es que, sí, hermana, sí, te surge esta duda, esta pregunta de... ...me depilaré. Pero luego te atacan las dudas que viene con el juzgamiento. Sí, hermana, o sea, porque uno dice, pues igual y me depilo. Por si se pasa, ¿no? Pero luego viene la gran duda, esta moral que nos hace mucho daño de... Sabe, sabe que usted ha pensado eso, sabe que se lo ha preguntado y sabe que muchas veces la ha limitado. A mí luego me escriben mucho y me preguntan, oye Diana, más o menos como, ¿cuándo es el momento correcto para hacer el bonito con alguien? Y esta pregunta, esta pregunta creo que es tan complicada y tan sencilla al mismo tiempo, porque en teoría debería de ser cuando ambas personas no nazcan. Tú sales con una persona, hay gran química, ya se fueron por una chelita y de la chelita pasamos que un mezcalito y que del mezcalito pasamos a tu casita y de tu casita quisimos pasar a la cama. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Se los voy a decir yo. El problema es que vienen todas estas cosas moralistas que tenemos en la cabeza de... ¿Y si lo hacemos y ya no me toma en serio? ¿Y si lo hacemos y no me vuelve a llamar? Y a ver hermana, seamos un poco más claras, hay que decirlo. Siento que esto le atraviesa mucho más a las parejas cis, a las parejas heterosexuales, pues. No digo que sea único ni limitativo, pero sí creo que hay como cierto tabú de las mujeres de que, ¡ay no! Una niña bien no lo hace hasta la tercera cita. Hay mucha cosa que nos atraviesa y que nos pasa por encima. Cuando en realidad la del ser humano debería de vivirse sin ningún tapujo, sin ningún estrés, sin ningún asunto moralista que nos detenga a hacer la cosa sensual. Entonces, una de las primeras preguntas que surge de este cuestionamiento es, ya no va a querer algo serio conmigo. ¿Sabe de dónde viene todo este miedo? Pues sí, claro, de que por años y años y años y años y años nos han dicho a las mujeres específicamente que si tú gozas de una bonita exucaridad, eres una fácil. Y eso es una de las cosas que nos limita a poder aventarnos una canita al aire en la primera cita. Ahora, también no hay que dejar de lado que hay personas con las que la química no va a pasar de un tema... Personas con las que simple y sencillamente se te antoja que se dé la gozadera. Entonces, ¿por qué te limitarías a que en la primera cita se diera el tru-cu-tru-tacatra? ¿No? Esto también yo creo que lo tienes que definir un poquito tú desde tu cabeza y por qué no en los acuerdos que tengas con esa persona. No está mal preguntar pa' dónde va. Pero luego viene otra cosa que es tu reputación. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Güey, claro, porque de nuevo volvemos al mismo tema. Cuando una mujer disfruta de su exualidad, en automático se le va a poner el título de... ¿Qué va a decir? ¿Que yo con todas me acuesto en la primera cita? ¿Y si sí qué? ¿Y esta palabra que siento que las abuelitas la decían cada cinco minutos? Es muy promiscua. Bueno, en realidad esta palabra se utilizó mucho, se ha utilizado mucho tiempo para decirle a una persona, pues, que anda saltando de cama en cama. Pero, ¿es esto algo malo? Si es que tú, como persona que andas de cama en cama, mi querido colibrí, ¿te cuidas? ¿Por qué tendría que haber un problema? ¿Por qué tendríamos que sentirnos mal por lo que la otra persona pueda pensar de nosotros? O sea, en resumidas cuentas, hermana, sí nos pega un poco lo que la otra persona pueda pensar de nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos miedo? Este siento que atraviesa más a las personas heterosexuales, pero también puede pegarnos a nosotras. Que una vez que ya hagas el bonito acto del tortillereo, sientes que ya no te va a buscar. Hermana, esto me preocupa muchísimo. ¿Por qué pensarías que el hecho de tener la bonita enchilación haría que la otra persona te deje buscar? Eso más bien debería ser un red flag de con qué persona te estás involucrando. Ahora, si ella no te busca, él no te busca o ella no te busca, ¿por qué no le buscas tú? Y si esa persona sí te deja por eso, mi amor, pues te quitaste a alguien muy pendejo de encima. Según un estudio realizado por Philip N. Cohen, al contrario de lo que muchas personas pudiesen pensar, tener exo en la primera cita no arruina las posibilidades de una relación seria. Porque realmente esto está ligado a la química que existe con esa persona. Lo que realmente importa es qué tanta química hay entre la pareja. O sea, si te gusta, si se atraen, si hay coqueteo, si hay bonita interacción de pensamientos, de ganas, de intelecto. O sea, ya sabe toda esta cosa que tiene que ver con otra persona. Y hay algo que me encanta de este estudio porque dice que es muy fácil que una pareja tenga una primera cita. Pero es muy difícil que una pareja llegue a la séptima cita. Esto no tiene nada que ver con el asunto de si se cochó o no se cochó en la primera. Tiene más que ver con la química que se desarrolla o no se desarrolla. Y luego hay más datos duros porque a mí me gusta lo duro, lo tupio. No, a mí en realidad no me gusta tanto. Bueno, sí me gusta. Continuemos con el video. Dice la ciencia. Un estudio realizado a más de 10.000 personas en el año 2014 encuentra que el 47.9% de las personas en una relación esperan algunas semanas para hacer el bonito acto del amor. El 35.5% tuvo la bonita tijeretación en la primera cita o dentro de las primeras tres citas. Y el 9.9% tuvo el... Antes de la primera cita. O sea, esto me parece magnánimo. En resumidas cuentas, pues, hermano. El asunto limitativo de si se hace o no se hace la enchilación en la primera cita depende obvia y exclusivamente de ustedes dos. Pero sin ponerle una carga ni tan pesada ni de expectativa. Si la química te llevó a que esa noche digas... Ay, como que se me antoja. Date, chica. Date. Y si esa persona resulta ser una imbécil y te termina porque tuvieron enchiladix en la primera... Hermana, de la buena que te salvaste. Y si no, pues qué chingón porque imagínate que te gusta. Imagínate que aparte de tener una buena química amorosa, relacionativa... También tienes una buena química sexual. Hermana, 10 de 10. Pero bueno, hermanas, ustedes me pueden dejar aquí abajo en los comentarios... ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Cuál es el momento correcto para poder hacer la enchilación? ¿En la primera cita? ¿En la tercera cita? ¿En la cuarta cita? ¿Con la que usted se sienta cómoda? Comente aquí abajo y dígame si ha tenido una mala experiencia... Teniendo la cocina descarada en la primera cita. Yo ya me voy, pero como siempre, como cada instante de mi vida... Les dejo a ustedes... Chinga madral de besos, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien... Y nos vemos en el siguiente video de Descarados Oficial. ¡Bye! ¡Suscríbete!